¡Ahhh! ¡Qué yo no lo voy a hacer! ¡Gracias! ¡Y te vas a quedar bien contigo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! Mi mente te quiera mi amor no lo voy a hacer. Por eso no deseo que no me jamás aprender. Es que no me he volado, es que no me he volado, y que no me he volado. Es que yo, me he volado. Desde que no eres, desde que quieras, no eres, vivir y me espera. Amor, amor, que me hace daño. Me ha pagado su descanso, el corazón de amorcito, con la vida que va a vivir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!